Amigas y amigos como están? Miren, el día de hoy vamos a retomar el trabajo que dejamos empezado hace como un mes, dos semanas A este vehículo le estamos haciendo lo que es el empaque de cabeza Ya le armamos toda esta parte, pero falta admisión, falta toda la distribución Falta poner las tomas de agua, mangueras y echarlo a andar pues prácticamente Así que el día de hoy nuestra meta es esa, terminarlo de una vez Aquí tengo su bomba de agua, a lo que es la liga no le vamos a poner absolutamente nada Siempre y cuando esté bien limpiecito, que no se vea nada raro A menos que se mirara medio carcomido el bloque o algo, le podemos poner un poco de silicón Pero solamente un poquito Esta bomba la vamos a apretar junto con la tapa Y la bomba solo lleva una posición Esta bomba no puede quedar en otra posición, solo en una, entonces no hay pierda Vamos a llegar los cinco tornillos Se cayó por ahí uno Llegamos a estos tres días y los dos de la bomba Para la bomba de agua, veinte newton metro Y para los tres tornillos, esto es medida diez Diez milímetros Y instalamos ahora el engrane Hay que asegurarnos Y pues no hay de otra Solamente donde siéntanos que ya embonó Porque de otra forma pues quedaría todo chueco No hay pierda Ahí llegamos el tornillo Vamos a poner la herramienta para que no se nos vaya a mover el engrane Y el torque que le vamos a dar es veinte newton metro Ahora el siguiente paso Son noventa grados Esa marca Nos tiene que coincidir Con el engrane Aproximadamente aquí así Viene siendo un cuarto de vuelta Noventa grados Ciento ochenta Dos setenta Y trescientos sesenta grados No hay pierde Vamos a darle un cuarto de vuelta Nuevamente Me voy a traer la herramientota Esta herramienta Ya saben todos que es la de los fan clutch Y ustedes buscan la forma Si no la tuvieran Pues de Agarrarle la engrane Entonces La sostengo la herramienta Apenas le di como unos veinte grados Si Le di como unos cuarenta y cinco grados Y ya se puso bien duro el engrane Me voy a traer un tubo Ya tengo aquí el pedazo de tubo Y como ando medio de bilón Muy bien Vamos a darle Ok Un poquitito más Un poquitito más Me parece que hay mero es Si Perfecto Punto con punto Al mero yabazo Entonces Ahora Esta marca que le hice Se la voy a borrar No nos vayamos a A confundir Porque aquí esta La marca del tiempo Lentamente Voy a girar La marca Si sintiera que se atora O que se quiere atorar Ya no le voy a seguir dando Miren ahí como Chicoteo Hay que tener mucho cuidado Que lo doy para atrás Para adelante Gira libremente Entonces Marca con marca Ahí lo vamos a dejar Ahora vamos a buscar El punto muerto En el cigüeñal Ahí en la bomba Viene marcado Dos válvulas Y cuatro válvulas Que sería Ocho válvulas O dieciséis válvulas Nuestro motor Es de ocho válvulas Entonces vendría siendo Donde dice Dos B Aquí En la bomba Trae como un rezaquito En la parte de enfrente Y en la parte de atrás Que se vendría siendo Pues la marca Y lentamente igual Lo vamos a girar Como era la más cercana Si estuviera acá Pues lo giraba para adelante Y como estaba adelantado Lo regresé para atrás Entonces lo acomodamos Y ahí lo tengo listo En 2B Ahí mero Ahí lo vamos a dejar Aquí tengo el tensor Esta parte de aquí Esta como hendidura Nos debe de dar Aquí Exactamente En este tornillo Tengo aquí Tornillo y su rondana Y lo allegó con la mano Muy bien Ahí donde está Ahí lo allegó Con los puros dedos solamente Ahora Nos traemos La banda La banda No lleva al lado A menos que lo especificara Hay algunas bandas Que especifican El orden O la rotación En estas Que no trae nada Puede quedar así O pudiera Quedar Así Casi por lo regular Siempre me gusta Que queden las letras Cuando uno está viendo El motor Que queden las letras Pues hacia Hacia el frente Hacia el frente De la Pues lo que uno está viendo Aquí le falta Un poquitito Para que entre Vamos a ver Vamos a jugar un poco Aquí con él No pues de aquí Me parece que está Bien Ya solamente falta Ese poquitito Que entre A ver Voy a sacarla Un poco de aquí Para que me dé Un poco más Falta poquito Miren Se pone Se pone Sus moños Pero así es Hay algunos carros Que es mucho más fácil Otros que es mucho más difícil Revisamos que esté Bien metidita El movimiento Para poder tensar La polea Es hacia la derecha Así como lo marca la flecha El torque Para el tornillo 20 Nm Vamos para el motor Aquí en la polea Sobresale Este Pues como esta marca Ahorita que tensemos El tensor Nos debe de coincidir Más o menos Aquí así a la mitad Con una llave allen 6 milímetros Vamos a hacer eso Entonces miren Le damos Le damos Como ven Ahí está Recorriendo Ahí lo voy a dejar Y con una llave Ahí llego El tornillo Ok Ahí así Más o menos Todavía no lo voy a torquear A ver Se cayó la lámpara Ahí lo tengo Aproximadamente Como les dije Voy a acercar el teléfono A ver A ver si se alcanza a ver Miren Ahí se alcanza a ver Casi Está ligeramente Pasadito Lo que vamos a hacer Vamos a girarlo Dos veces El cigüeñal Y ver A ver en que posición Si se movió O no Ahorita que empecemos A girarlo Vamos a irlo girando Lentamente Lentamente Porque si de repente Se nos chispoteara Y el tiempo Nos haya quedado mal Podríamos llegar A doblar una válvula En este motor No estoy seguro Si doble válvulas Pero No quisiera averiguarlo Verdad Darle bien duro Y que de repente Se atorara Como les digo Si algo estuviera mal Y si este motor Fuera de este tipo Que se doble Las válvulas Que chocara pues El pistón Con una válvula Si el tiempo Nos quedara mal Pues lo mejor Es de este Darle lentamente Aquí lo gire Lentamente Lentamente Ya estoy nuevamente Punto con punto Reviso aquí abajo Y tengo Punto con punto Y lo que quiero revisar Es Si al girar Yo la banda Si esto se Ya sea que se desajustó O quedó en la misma posición O que haya quedado Exactamente Ya solamente Para torquear Ese Ese tornillo A ver Vamos a revisar Ustedes van a ser Mis ojos A ver A ver si se alcanza A ver ahí Supuestamente Yo está Dentro del rango Miren Como lo ven Vamos entonces Ahí a torquear 20 Nm Vamos ahora A poner La base Del soporte De motor Viene Para tres tornillos Voy a llegar Primero Esos dos Darles una Allegadita Para la base Del soporte 50 Nm Aquí está uno Entre el otro Acá está Para los tornillos Del soporte Los tres Van a ir A 30 Nm Más 90 grados Y lo que vendría Siendo los cuatro Tornillitos 20 Nm Más 90 grados Muy bien Los voy a llegar Estos tres No los voy a apretar Por completo Hasta que no También Alleguemos Estos cuatro A ver Más o menos Ahí así Voy a bajar Un poco El motor Bajo el gato Ok Como ven Ahí tengo Movimiento Movimiento Los vuelvo A bajar Un poco Muy bien Lo que quiero Es tener Un poco De movimiento Entonces Allego Estos Igual Con la Pistolita Esta pequeña Y luego Y luego Estos Voy a bajarlo Bien poquito Voy a bajarlo Ahí así Vuelvo 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 Estos Y ahora Si voy a bajar Por completo El motor Vamos a empezar Vamos a empezar Con estos Y los 90 grados Entonces vamos a agarrar De base Hacia enfrente Punto En el mero tornillo El punto Viendo hacia la polea Y lo que queremos es que nos coincida Hacia el frente Del vehículo Le voy a calar con el puro maneral Así voy a ocupar el tubo Así merengues Viendo hacia el frente La marca Super fácil Compañeros Un trabajo Papa papaya Estos Los torqueamos A 30 newton metro Estos los vamos a torquear A 20 newton metro Y también les vamos a dar 90 grados Lo mismo Un cuartito De vuelta Ahora vamos a poner La tapa Esta aquí La de abajo Viene para 3 tornillitos Medida 10 Y estos Los vamos a torquear A 10 milímetros Por la parte de atrás Lleva estos seguritos Simplemente Hay que cerrar Esta polea Hace demasiado ruido Vamos a cambiarla Ahorita que tenemos ya espacio Vamos a instalar Lo que vendría siendo La polea Del tensor Este lo vamos a torquear A 30 newton metro Y ahora si instalamos Esta polea loca Este va a ir A 40 newton metro Aquí en el engrano Aquí en el engrano En el engrano del cigüeñal Trae así Como un puntito Que sobresale Debe de embonar En este otro orificio Ponemos los 4 tornillos Los allegamos El torque para estos tornillos Es 20 newton metro Miren Como ahí se está girando Lo que vamos a hacer Ponemos el manderal Y así Aquí no me va a alcanzar A dar Entonces Simplemente Quitamos el manderal Y lo acomodo Y los vamos torqueando De uno por uno Vamos a ponerle Su empaque Acomodamos Ahí está Y ahora Llegamos Las 3 tuercas Y aquí se nos ve Capado Un Pues un birlo Ya le conseguí aquí Un tornillo Entonces Los allegamos El torque Para estas tuercas 40 newton metro Muy bien Fíjense bien Esto es lo que vamos a hacer Antes de seguir Tengo aquí 4 pedacitos de toalla Los vamos a poner aquí En los cilindros Y lo que vamos a hacer Con una matraca Le vamos a girar La pola del cigüeñal Lo más rápido Que podamos Para ver Cuanta compresión Nos quedó Ustedes vieron Compañeros Uno de ellos Pegó aquí En el teléfono Y los otros 3 Los anduve buscando Por aquí Por el taller Y donde creen que están Allá en el techo Compañeros De con tanta fuerza Que salieron disparados No hombre Pegaron pero bien duro Que quedaron Atorados Allá en el techo Eso quiere decir Que tiene Muy buena compresión Vamos a instalar Ahora Su tapa Esta viene igual Con 4 seguritos 4 broches Nos aseguramos Que entre Bien Y empezamos A cerrar Lo seguro Vamos a poner La bomba de dirección En su posición Pero Esta manguera Va a ir por abajo Va por debajo Del soporte Entonces Quito el soporte Y meto la manguera Por donde debe de ir Siempre va a haber Cositas Que se nos olviden Pero pues no pasa nada Es como un rompecabezas Siempre Estos trabajos Aunque uno De repente Se acuerde bien 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 Puede haber Así Situaciones Así Pues pequeñitas Entonces Acomodo bien La bomba Forcejeandola Haciéndole movimiento Y le acomodo Sus tornillos Cosas Que no me acuerdo Muy bien Pues Como ven Tengo ahí El video Que hice Y de todos modos Cuando no grabo Pues trato de Tomar fotos O incluso Hacer algún video De algo Que estoy desarmando También lo que me ayudó Muchísimo Es de que En bolsitas Siempre trato De indicar Que tornillos Para cada cosa Si no Imagínense Con todo este tiempo Que estuve de vacaciones Ya se me hubiera olvidado Si tuviera el puño De tornillos Andaría metiendo Pues Donde cayera Donde quedara El torque Para los tornillos De la bomba Va a ser de 25 Nm Ponemos ahora Su polea Este no lleva Lado Donde En el orificio Que ve Ahí me lo es Y le apuntamos Sus tornillos Ya los tengo Llegados Y ahora Como los vamos A apretar Compañeros Miren Yo tengo Por ejemplo Estas pinzas Que son de cadena Y son las que Utilizo Pues en veces ¿Verdad? Aquí el único riesgo Es de que Muchas de las veces La pinza Si las aprieta Uno demasiado Puede uno llegar A marcar Pues aquí Las estrías De la polea No puede pasar Nada O puede ser Que esas Las estrías Dañen un poco La banda Esa podría ser Una Entonces Miren Aquí La otra Que podemos hacer Con un pedazo De banda Por ejemplo Aquí tengo yo Esta banda A la medida Se podría decir Y esto es lo que Vamos a hacer Miren Con unas pinzas De presión La tengo ahí Más o menos Miren Como ven Sale y entra Y lo que quiero Es ponerla De esta forma Lo que quiero Es que a la hora Que ahorita Que la Empecemos a apretar Que las pinzas Se atoren allí En las mismas poleas Vamos a ver Esta va a ir A 20 Nm Y como no tiene Forma de agarrarse Miren Ahorita con una mano Estoy sosteniendo La polea Pues para que no Se vuelva a girar Hacia atrás Porque Un decir Ya se atoró ahí Ahí todavía No los había llegado Solamente con la mano Y funciona Y funciona Requete bien Ahí está Ya torqueada La polea Y no dañamos Nada Con un pedazo De banda Con cualquier tipo De banda Esta es la misma Que yo le quité Al vehículo No servía Pero como pueden ver La que es de 6 líneas De 5 De 4 Pues cualquiera Va a quedar Truco Trucazo Compañeros La otra es De que Si dijeron No Pues es que No tengo yo Espacio de meter Las pinzas Pues sería Básicamente Casi lo mismo Ya sea para aflojar O para apretar Ahora lo que vamos a hacer La vamos a dejar bien Tensada Lo más que se pueda Igual con las pinzas Y como les digo Esto lo tienen que hacer Pues con una banda vieja Una banda que tengan por ahí Ahí está Completamente Loca Acomodo El torque Y simplemente Con la mano derecha Le hago presión Un decir hacia atrás Para que no se me venga Alcanzan a ver Vamos a darle A otro Para que vean que Que no hay Truco Ahí está Es posible Que este invento Le sirva Para futuras reparaciones Algún vehículo Que sea como este Que no haya Donde O que no tengan Las pinzas de cadena Bueno Prosigamos Ahorita como está Es el momento Pues para poner La banda En mi caso Esta que tengo No es de la medida No queda Es más chiquita La estuve midiendo Con la otra Entonces ya que la cambiamos Pues la ponemos Allá por abajo No va a haber problema Ahorita lo que voy a hacer Vuelvo a poner el soporte Acomodo Ya aquí bien Y seguimos Vamos a poner Esta base Un tornillo Enfrente Y aquí En esta parte Exactamente Aquí A ver Ahí así Va a ir La bocina Del claxon Esto Lo vamos a Torquear A 25 Newton Metro 10 Newton Metro Lo que vamos ahora A instalar Es el termostato Housing de termostato Este tubo Aquí Como pueden ver Esta un poco Picado la cabeza No es mucho Entonces Para evitar Que haya Alguna fuga En esa parte Pensaba ponerle Un poco De vaselina Aquí en la liga Lo que voy a hacer Le voy a poner Un poco de silicón Más vale No queremos Fugas De anticongelante Silicón en esta parte Vaselina En la otra parte En la otra liga Y simplemente La guiamos Allá Y empiezo A darle Movimiento Ahí viene Ahí va Digo ahí viene Ahí va Más bien Ahí va Y así Voy a apuntarle Un tornillito Muy bien Vamos a hacerle Un poco de presión Ok Parece Parece que Ahí va A acompañar Entonces Ahí llegó Los tres tornillos Los vamos A torquear A 13 Newton Metro Aquí tengo Ya la admisión Sus cuatro Ligas Nuevas Y así Chequeamos Que todo Quede bien Que todo Está en su Posición Un tornillo Y así Ahí mero Está Un tornillo Otro Tornillo Y ahí Llegamos Los siete Ya Ya me llegó La banda Compañeros De una vez Se la vamos A instalar Ahora lo vamos A hacer aquí Por abajo Fíjense bien Cómo está el asunto Aquí en esta Tuerca le voy a meter El maneral Y le voy a girar Hacia la derecha Yo una vez Que tenga el tensor Todo tensado Hacia arriba Hay un pequeño Orificio Y le voy a meter Esta llave Allen Que medida Será Es Creo que 532 Está bien Pequeñita Bien delgadita Y ya una vez Que entra Este ahí Queda como un pasador Y ya el tensor Permanece Un decir Como en posición Abierta Nomás que como No hay mucho espacio Lo vamos a hacer así Ahí tengo el maneral Es el maneral Pequeño Porque no hay mucho espacio Ok Lo tenso Ay Se toro El El guantesón Hay que asegurarnos Que la llave O lo que le metamos Entre bien No queremos Que a medio trabajo Se vaya Pues a botar Ahora si Metemos La banda Les digo Por allá por arriba Se hubiera podido Pero La que me habían dado No era la correcta Y ahora si Y pues no tiene nada de Como se puede decir Pues de ciencia Miren Está bien Papa Ok Ya la tengo En todos lados Metida Ya solamente Falta meterla Aquí Ok Checo que esté bien Y es lo mismo Tampoco tiene posición Vamos a meterla Listo Ahí está En su posición Pongo nuevamente El maneral Le hago presión Meto la mano Otra vez Ay Más que con mi mano Tapo todo De por sí no se ve Pero ahí está Miren Listo Ya tenemos Colector de admisión A culata El torque 20 Nm Allegue todos los tornillos Con la pura mano Y ahora los voy a llegar Con la matraca Empecé por el de a medias Como si fuera Una cabeza Ya que los tenga todos Ya saben compañeros Igual empezamos por el de a medias 20 Nm El paso siguiente Voy a poner el depósito Trae aquí Dos mangueras Una va conectada aquí Del canister Lo atornillo Y voy a empezar A acomodar las mangueras Por ejemplo Estas de la calefacción Y empezar a poner Las mangueritas compañeros Vamos a poner Darle una armadita De aquí De mangueras Las que hay de vacío Por aquí también está Una La que va hacia el bóster Pongo eso Vamos a poner ahora El cuerpo de aceleración Este lo vamos a torquear A 10 Nm Ahora lo que vamos a instalar Son los inyectores Les puse Un poco de vaselina A las ligas Para que entren suavecitos Vamos a meter primero La manguera Los acomodamos Hacemos un poco de presión Ya que los instalemos Sus dos tornillos Igual Igual 10 Nm Para las bujías De encendido 30 Nm Ya una vez Que las instalemos Vamos a poner El protector De calor Ese va a ir A 10 Nm La bujía que le vamos a instalar Viene de tres electrodos Y ya viene calibrada A menos Que si se llegara A golpear Por alguna razón Pues hay que Dejarla Un aproximado Que queden los tres Iguales Miren Ya cada vez Falta menos Compañeros Sensor De árbol de levas 10 Nm Sensor de presión De aceite 25 Nm Ya una vez Que pongamos Estos sensores Voy a poner Las dos mangueras Principales Aquí está la otra La bobina Va a ir A 10 Nm Y después De eso Pues todo el cableado Pues nos vamos a Lo vamos a Pues a reconectar Ya todo En si Pues me parece Que ya Ya casi estamos A punto de encenderlo Lo que es el aceite Y el filtro de aceite Pues ya Pues ya le quité Pues el aceite Ya le puse por ahí Su filtro de aceite Solo falta poner aceite Poner anticongelante Y pues echarlo a volar Me parece Compañeros Entonces Me dispongo a hacer eso Ya está todo listo Ya pusimos aceite Anticongelante Batería Pues ya está todo Compañeros Solo falta poner aquí Su filtro de aire Pero así el carro Lo vamos a encender Para no tapar Porque después Está bien difícil Esas tapas Para sacarlas Hasta se andan Casi como quebrando Vamos entonces Echarlo a andar Y pues esperemos Que todo trabaje muy bien Gracias por verlo Compañeros Vamos a esperar Revisamos que no haya Pérdidas de anticongelante Pérdidas de aceite Vamos a dejarlo trabajar Un rato Este sonido Se escucha una puntería Esperemos que se cargue Pues bien Y pues nada Más que esperar Que no estén los ventiladores Vamos a dejarlo un rato así Vamos a dejarlo Que cargue bien Esa puntería Ahí va Ahí va Ya empezó ahorita A soltar el humito Ahí de Pues del mofle Que va calentando Vamos a seguir esperando El ruido de la puntería Cada vez es menos El ruido Que se percibe Se puede decir Que ya es normal Ya lo que le alcanza A escuchar Yo es muy Quedito Y lo que le Escucho Pues sería Como los inyectores A ver que en veces Son medio ruidosillos Ya una vez que pongamos Toda su tapa Pues ya va a ser El ruido Pues mucho menos De todos Lo voy a seguir Dejando calentando Calentando Como les digo Hay que revisar Que no haya fugas Que encienda su ventilador A tiempo Y esperar Que se queme Pues todo ese Pues el humo ¿Verdad? De cuando limpia Uno todas las piezas Hasta que se queme Todo ese Pues ese como aceite O suciedad Que se le va quedando Ahí en las piezas El ventilador Está prendiendo Y apagando Y ese sonido Que se escuchaba Pues era el ventilador Y ahorita apagó Y dejó de Pues de hacer ese Ese chillidillo Que hacía Miren El carrito Está trabajando En perfectas condiciones Ya le pusimos Ya le pusimos su tapa Y como lo escuchan Pues yo lo escucho De 10 Lo escuchamos De 10 El poderosísimo lupo Ahí volvió Ahí volvió a encender Volvió a apagar No tenemos ninguna fuga Ya revisamos niveles Está todo bien Pues ya salimos El cliente me dijo No yo te espero Le dije Como tu gustes Si quieres buscar a alguien Pues que te lo eche a andar Le dije No hay problema ¿Verdad? Le dije Porque pues Pues así fueron Las circunstancias Que nos pasó Pues la de perder Compañeros Pero miren El día de hoy Se lo vamos a entregar Y esperemos Pues de que así Como yo Esté bien contento El que diga Ah ya Mi carrito por fin Lo voy a estrenar Y pues el carrito Está trabajando Pues muy bien Ustedes lo escucharon Del motorcito Se escucha De 10 Y pues Amigas y amigos Cuídense Nos vemos En la siguiente chambita A ver que otra chamba Por ahí Puedo grabar Para ustedes Después de dos meses Echamos a andar Este avión